Hola, soy Elena Rose y esto es Honda Stage. Estoy aquí que no se cierre y yo voy caminando, ¿no? Si yo no tuviera la relación que tengo con Dios o no sintiera a Dios como lo siento, no fuera yo. Siempre vas a voltear a ver un latino. Siempre te va a sacar una sonrisa un latino. Vivo y muero para esto y estamos haciendo las cosas bien, yendo por donde tenemos que ir, ¿no? Gracias por ver el video.